Los investigadores han elaborado una lista de las fuerzas armadas más poderosas. Si la Tercera Guerra Mundial comenzara, es muy probable que mueras a manos de una de ellas. Top 10. Los ejércitos más poderosos del mundo. 10. Corea del Sur. Este país se ha armado hasta los dientes a causa de la enemistad que tienen con Corea del Norte. El país comandado por Kim Jong-un. El gordito al que nadie puede criticar sin ser baneado. Tiene un personal activo de 625.000 soldados, 2.300 tanques, 1.400 aviones, un portaaviones, 15 submarinos y un presupuesto de defensa de 33.000 millones de dólares anuales. 9. Alemania. Tiene 180.000 efectivos, 408 tanques, 676 aviones, 5 submarinos y 36.000 millones de dólares como presupuesto por año. Si bien su ejército es menor que el de Corea, ser parte importante de la alianza militar que agrupa a Europa y Estados Unidos, la OTAN, aumenta su puntuación. No es para menos. Desde la invasión de Crimea, Rusia es una amenaza para Europa. Y si los países bálticos son invadidos, es probable que Alemania se vea involucrada en una guerra contra su voluntad. 8. Turquía. Este país gobernado por Recep Tayyip Erdogan tiene 410.000 efectivos, 3.670 tanques, 1.007 aviones, 13 submarinos, 18.000 millones de dólares de presupuesto por año para defensa. Te preguntarás, ¿en qué gasta todo eso? Y es que Turquía se enfrenta en su propio territorio a la Organización Partido de los Trabajadores Kurdos, que quiere, como su nombre lo indica, la independencia de la región del Kurdistán. Además, ¿ha entrado en la guerra de Siria para derrotar al Estado Islámico? No, para perseguir kurdos. 7. Japón. Las fuerzas de autodefensa niponas tienen 250.000 efectivos, 678 tanques, 1.590 aviones, 3 portaaviones y 40.000 millones de dólares presupuestados por año. Todo eso para enfrentar el peligro de un posible ataque de Corea del Norte, que en los primeros días de marzo lanzó cuatro misiles que cayeron en su mar territorial. Como no puede confiar en Estados Unidos ahora que gobierna Donald Trump, es probable que el ejército japonés aumente aún más. 6. Reino Unido. Con este país llegamos a la primera potencia nuclear de este video. Y es que el país del Brexit tiene 225 bombas atómicas. Además, posee 150.000 efectivos, 407 tanques, 879 aviones, un portaaviones y 55.000 millones de dólares como presupuesto de defensa. 5. Francia. Es el ejército más importante de Europa, compuesto de 205.000 efectivos, 423 tanques, 1.282 aviones, 300 cabezas nucleares, 4 portaaviones, 10 submarinos y un presupuesto militar de 35.000 millones de dólares. Francia tiene aviones bombardeando posiciones del Estado Islámico en Siria e Irak, y soldados desplegados en Mali, enfrentando a Al-Qaeda. Además, está obligada a cuidar su propio territorio de los ataques terroristas y a responder ante una posible agresión rusa. 4. India. Se ubica en un puesto tan alto debido a la gran cantidad de personal activo que tiene, 1.325.000 efectivos. Además, posee una nada desdeñable fuerza de 6.464 tanques, 2.086 aviones, 2 portaaviones y 14 submarinos. La carrera nuclear con su vecino Pakistán le dejó nada menos que un arsenal de entre 80 y 100 ojivas. Nada mal para ser un país del tercer mundo. 3. China. Tiene 9.150 tanques, 2.150 aviones, 250 ojivas nucleares, un portaaviones, 68 submarinos y un presupuesto militar de 155.000 millones de dólares anuales. Pero lo que hace verdaderamente temible al ejército chino es la cantidad de gente que tiene, nada menos que 2.335.000 efectivos, lo que lo convierte en el más poderoso del mundo. Enfrentarse a los chinos es un suicidio. Y lo saben los países del sudeste asiático que tienen un litigio territorial, porque China está construyendo islas artificiales en sus aguas territoriales. 2. Rusia. Si creíste que el país del vodka estaba derrotado después del fin de la Guerra Fría, Vladimir Putin te va a decir, ¡niet! De hecho, está recuperando su poder. Tiene 766.000 efectivos militares, 3.547 aviones, un portaaviones, 60 submarinos y un presupuesto de 46.000 millones de dólares. Pero lo que hace realmente temible a Rusia es su ejército de 15.398 carros de combate, el más grande del mundo, y sus 8.484 ojivas, el más grande arsenal nuclear. Y no son unas fuerzas armadas ociosas. Putin ha invadido Crimea, ha ocupado partes de Georgia y de Moldavia, ayuda a los rebeldes en contra del gobierno ucraniano, y mantiene bases en el mar Mediterráneo, desde donde bombardea a todo aquel que se oponga al gobierno de su aliado, el presidente sirio, Basar al-Saad. Por eso los países bálticos tiemblan ante la sola idea de ser invadidos, y hasta la pacífica Suecia ha decretado el servicio militar obligatorio. 1. Estados Unidos. 2. Estados Unidos. Y en Afganistán, donde desde el 2001, viene luchando sin éxito contra los talibanes. Estados Unidos bombardea a Libia y Yemen, y tiene un ejército de drones que le sirven para realizar ataques aéreos a control remoto. Aún está por verse si Donald Trump utilizará su arsenal nuclear con fines militares. Estos fueron los 10 países con los ejércitos más poderosos. Si te dieron ganas de conquistar el mundo, síguenos en Facebook. Si tu país está siendo bombardeado, síguenos en Twitter. Y si te gustó este video, suscríbete al canal. Esto fue Top Max.